Estoy con Luis Alonso Otero, que lo encontré gracias a unos alumnos que vieron que había alguien en internet compartiendo sus dynamos y no subió imágenes borrosas y me puse en contacto con él enseguida cuando me lo dijeron para dar las gracias y también para pedirte que me pasarás para poder echarles un vistazo. Cuéntame un poquito, Luis Alonso, quién eres, a qué te dedicas. Yo soy ingeniero civil, ahora estoy trabajando como desmodelador BIM de especialidades MEP en el proyecto de la remodelación y ampliación del aeropuerto en Santiago de Chile. Específicamente lo que hago ahora es o sea, modelar y coordinar, o sea, dentro de este modelo, me refiero, de clima, la especialidad HVAC. Trabajo con el especialista al lado mío, entonces puedo como que, si hay alguna duda, como que le pregunto y al instante me la resuelvo y todo. Entonces, básicamente, o sea, el diseño que estamos haciendo va directo a BIM. O sea, en este caso usamos Revit. En el flujo de todo este diseño como que no usamos CAD. O sea, solamente cuando, o sea, como que sacamos un plano en CAD que es un editable final, pero que sale directamente desde BIM. Básicamente. Es un proyecto, básicamente, que es como que 100% BIM, se puede decir, creo. Vale, o sea, estás trabajando en un proyecto muy grande, estás trabajando en la especialidad de MEP. Y para lo que trabajas diariamente, ¿usas Dynamo? ¿O es algo que estás aprendiendo por tu cuenta? Un poco por saber, porque la gente se pone en contexto. Sí, o sea, yo lo uso, o sea, porque yo aprendí Dynamo, o sea, por mi cuenta, porque soy como que medio, me gusta el mundo de las computadoras, se puede decir, no sé. Entonces, como que yo lo uso. Y, o sea, si alguien me pide ayuda en algo, intento como que, o sea, buscar una solución, algo, o sea, si es que no es algo muy complejo, obviamente, porque obviamente como quita mucho tiempo. Pero básicamente, o sea, yo, con manera personal, o sea, sí lo uso, creo que todos los días. Sí, además, es fenomenal. Sí. Y la experiencia que tienes en el uso de estas metodologías BIM es, ¿acabas de empezar con ellas o ya llevas varios años? Porque estás en un proyecto enorme y digo, bueno, a ver, que me sorprende por tu edad y que estés pegando tan fuerte, ¿no? Pensé, al ver tu currículum, digo, este chico sabe un montón, ¿no? O sea, en el mundo BIM, se puede decir, tendré, tengo como que dos años y un poco más. Creo más o menos, ya como que BIM, o sea, como que 100% BIM, sin ver como que otras cosas relacionadas. O sea, y con Dínamo, o sea, como tuve la suerte, creo, de que desde que empecé en esto, entré, o sea, en este proyecto que es como que muy grande y que todo está hecho en BIM y me permite estar como que todo el día rodeado con ingenieros, coordinadores, modeladores, o sea, y no solamente de mi misma oficina, sino de otras empresas, otra oficina. Entonces, como que todo tiene que estar, o sea, bajo el mismo estándar y todo es básicamente como que 100% BIM. Entonces, esto como que, o sea, como que me ayudó mucho. O sea, como que siendo joven a poder entrar como que rápido en algo con estándares altos, creo, para lo que es el común en esto. Este, o sea, y como siempre me gustó todo el tema de las computadoras y esto, me enteré que existía un software, este, como Dínamo, que te permitía programar sin saber código. Ajá. Este, y empecé a buscar en internet cursos, algo, y como que poca gente como, o sea, poca gente como pone en cosas, pero, o sea, como que te muestran, o sea, lo que ya está hecho, como tú dices. O sea, no hay un curso que te diga esto, tienes que hacerlo así. Y si lo hay, igual es como que medio complicado, creo, ya ver un curso por internet. Entonces, hay que como que, cada uno, ponerle muchas ganas. O sea, o sea, el gusto, porque, o sea, depende mucho de, o sea, porque, o sea, obviamente cuando empiezas, este, vas a confundirte mucho y no te van a salir las cosas y, y si es que no te gusta, vas a decir, oh, es súper feo, aburrido, esto es muy difícil, como que no quiero. Ajá. Sí, depende de, de, de las ganas y el, y el gusto que tenga uno, creo. Sí, bueno, nosotros, de hecho, en el 3D tenemos un curso de Dynamo, solamente tenemos un curso de Dynamo. Claro. Online y es lo primero que les decimos, que, que nosotros hacemos como unas pautas, pero esto es un curso online, entonces que mucho va a depender de cuánto trabajan ellos. Ahora, cada, cada cosa que, cada bloque de vídeo que ven, hay un ejercicio que tienen que trabajar. Ajá. Obvio, sí, porque si no, si no lo practicas, no, o sea, yo, cuando, o sea, cuando, cuando yo empecé, o sea, llevé un curso online, o sea, pagué un curso, un curso pequeño para que me expliquen las cosas básicas y las nociones, y entendí todo esto, pero, pero básicamente, o sea, si, si algo sé de esto, creo, es por, porque tengo, o sea, como que más de un año usándolo todos los días, en mi trabajo diario. Entonces, es el secreto, creo. Sí, no, desde luego, y a la gente que hace el curso, yo les digo eso, que si lo pueden usar desde el día cero, es como les va a rentar, ¿no? Por mucho que tú estés apoyándote, porque esto no deja de ser, siempre les digo lo mismo, si es que hasta en la página de venta se lo pongo en plan, mira, esto es para acelerar tu proceso. Exacto. Tú tienes muchas opciones, puedes aprender por tu cuenta, tardas mucho más tiempo y tienes que ventearte a internet, pero puedes aprender, porque, yo lo hice, luego puedes hacer un curso online, o puedes hacer un curso presencial, y eso lo que hace es acelerar tu proceso, pero no sustituye tu trabajo. Exacto. Hace que sea mucho más rápido, pero el trabajo de, a programar, aprendes programando, es como un idioma. Entonces, si no hablas el idioma, no... O sea, usándolo, equivocándote, buscando en internet, buscando en foros... O sea, preguntando a gente que, o sea, como que sabe usarlo más que tú, hay que saber preguntar mucho también, porque si no preguntas nunca, nunca, es difícil... Claro, claro, de hecho, en... O sea, es que me estás diciendo un montón de cosas que nos han ocurrido, y en el foro, nosotros tenemos un foro interno, ¿no? Entonces, toda la gente está preguntando, se contesta, no sé qué, porque si no hay esa comunidad, tienes que apoyarte, y en español ahora mismo es que no existe. No hay, claro, hay todo... O sea, yo prácticamente cuando quiero buscar algo, o sea, como que todo está en inglés. Creo que el 90% de las cosas están en inglés. Bueno, es verdad. Nosotros hemos subido cosas en español, ¡yay! Sí, claro, o sea, tu blog es un núcleo de los pocos blogs en los que están en español. O sea, él me ha ido hace un par de años, o sea, vi tu blog, y como que dijo, mira, o sea, como que esto mágico del guineo. Del guineo, sí. Como que me enteré un poco por ahí de esto, porque estaba en español, si no. Qué bien, me alegro mucho de que lo vieras y te animases, porque mucha gente lo ve y dice, ¡ah, esto es alienígena! Sí. Vamos a dejar este post, vamos a dejarlo para luego, ¿no? Me gustaría saber qué ventajas competitivas crees que te da el Dynavo en tu día a día. ¿Qué puedes aportar como un profesional que sabe programar? Sobre todo allí, en Chile, que no sé si hay mucha gente que lo sabe, hay poca gente, no sé cómo está allí el tema. O sea, yo lo uso más que nada para información. O sea, como que meter información, sacar información, filtrar información. O sea, porque Dynavo, como que también es una herramienta como que te permite crear formas para medias y todo esto. O sea, como yo lo uso más para el área de la información. O sea, y debido al proyecto que estoy, que es como que súper grande, es muy grande, son modelos que como que realmente pesan mucho, hay mucha información que si lo haces tú, o sea, con el mouse así, uno por uno, te puede tomar varios días o hasta una semana en hacer algo. Y con Dynavo, tampoco es tan maravilloso que lo hacen un segundo, pero un par de horas al menos. ¿Algún compañero allí contigo en el proyecto lo usa? ¿Y puedes preguntar a alguien o está solo tú usándolo? Hay unos dos, tres compañeros como que entienden y se manejan. Pero, o sea, como que me preguntan a mí si tiene alguna duda de algo y todo esto. Porque igual es algo nuevo, creo. Poca gente se entera. O sea, yo me enteré porque soy, no sé, o sea, como que me gusta siempre estar buscando en internet cosas nuevas. O sea, y les muestras, o sea, lo que se puede hacer, y dicen, oh, mira, oh, ¿cómo lo haces? No, mira, es así, no es tan complicado. Una cosa, yo te encontré via LinkedIn, ya que me estás hablando de que cuando se lo muestras te preguntan, y te encontré por un Dynamo de Class Detection, y me encantaría que lo pudieras enseñar y que lo pudieras explicar a ti mismo. Y sobre todo, entender qué paca ya has usado, porque yo me intenté descargar con la turista y me explotó el ordenador. Entonces, también verlo y que si lo compartes, pues la gente sepa de dónde los está sacando. Ya, ¿ahí se comparte? Sí, fenomenal. ¡Uh, qué de cosas! Vale, esta es la muestra de Autodesk, ¿no? Claro, sí. Esta es como que la muestra de Autodesk. Y le puse para diferenciar las instalaciones. Claro, el sistema del este retorno y todo esto. Pero, claro, o sea, lo que he hecho es crear, o sea, estas cuatro rutinas que te permiten crear, o sea, una vista con un section box de cada clash, para que puedas ingresar al section box directamente sin estar buscándolo con el ID y todo esto, porque antes, cuando corajemos las interferencias, era un proceso que ya teníamos en Reddit más el Navisware. O sea, tú entras con el Navisware y empiezas a buscar, o sea, es como que súper rápido, súper ágil el Navisware, ¿verdad? Pero, o sea, lo que lo hacía lento era en Navisware empezar a buscar el ID del elemento y luego entrar a Revit y copiarlo y con esta herramienta de aquí, no sé si conocen, con el Select ID. Sí, reuniones que duran cinco horas. Claro, y te busca el ID y a veces te aparece, no sé, algo por acá y no sabes cuál es y entonces era como muy lento para conseguir. Entonces, vi en unos foros, vi que habían ciertas rutinas que te permitían crear un section box con un parámetro de algo y se me ocurrió, mira, claro, con el parámetro del ID que yo lo saco del clash detection, puedo hacer esto y empecé a jugar un poco y probando, o sea, y todo esto igual como que lo hice en un transcurso de un par de meses, ¿no? Fue así que de un día para otro se me ocurrió y magia, ¿no? O sea, fue en un par de meses y una cosa llegó a otra y al final lo que conseguí es hacer esto, el clash detection. Lo hiciste con Dynamo y lo tienes ahí como botones. Claro, lo hice con este Dynamo y, o sea, encontré un software que es este. ¿Dynamo? Que te permite colocar, o sea, así acá como esto se ve una lista y también te da la opción de poder colocar así botones y acá así con esas pestañas y poner todos tus Dynamo para que los pueda usar gente que no sabe Dynamo o que no quiera ver Dynamo o que pasa más rápido sin tener que abrirla. Sí, yo esto, una pregunta, ¿esto se lo has instalado en tu oficina a tus compañeros o solo lo usas tú? Porque de ahí hay muchos debates de, ¿qué hacemos? ¿Os enseñamos a la gente a usarlo o instalamos algo rollo Dynamo Player o Dynamo Player para que todo el mundo lo pueda utilizar? Un poco por saber cómo lo has abordado tú, ya que esto me parece útil para todos tus compañeros, pero claro, ¿no todo el mundo se lo has instalado en todos los ordenadores para que lo puedan usar? Se lo instalé a unos dos, tres compañeros más O sea, que lo vieron y dijeron, vale, pues lo quiero usar... Y como que lo puedo usar sin abrir Dynamo O sea, ellas no lo utilizan y te lo piden así y tú se lo pasas Y funciona siempre en todos los ordenadores o empiezas a dar problemas a partir de que lo pasas o no pasa nada, te participas porque esto condena... O sea, hay veces, claro, o sea, hay veces en que funciona, hay veces en que no funciona porque no sé... Entonces, desde el servidor sacamos... O sea, los scripts están en el servidor y van hacia cada computador Entonces, a veces, no sé, el servidor tiene un problema, se cae el servidor por un minuto y ya no encuentra el script y bota un error y entonces... Igual hay que estar ahí, hay que como que saber entrar Porque al Dina Browser tú entras acá Saber, o sea... Como que saber dónde... En dónde está cada uno de estas cosas, las carpetas y todo esto Sí, pero seguramente... Pero no es nada complicado en general No, yo creo que se te cae... Esto se te caerá porque trabajáis en colaborativo Sí, claro Y empiezas a pisar lo de los otros, ¿no? Exacto, sí No será por algo en sí de que un ordenador está diciendo que otro sino porque está alguien cogiendo algo justo que tú estás usando Y entonces, pues Revit dice que no te deja usarlo Pero está ahí ¡Qué bueno! ¿Y nos podrías enseñar un poquito los diálogos para verlo? Claro, o sea, acá... O sea, yo lo tengo ya configurado con esos tres parámetros que creé para... O sea, como que es parte de todo esto Pero... Este, voy a borrarlos Entonces, ahí borro los parámetros Sí Para hacerlo todo desde... Del inicio Entonces, tengo estos elementos Y que no hay ningún parámetro de Clash ni nada Los parámetros de comunicación se puede decir Entonces... Yo voy acá Y le doy... Si le doy en crear Clash Parameter Claro, se quedó pensando Y ahí crea los tres parámetros Que es el... En el Clash Category es donde pongo el nombre de la otra especialidad con la que está chocando, se puede decir Para poner un comentario si es que es el caso Y el Clash es un parámetro de sí o no En el caso... O sea, Revit... Como creas un parámetro, te lo pone así como... O sea, ni sí ni no Con este, yo le doy valor de no a los elementos de... Del parámetro Clash Claro, o sea, de la vista activa En este caso, es una vista de todo Pero si yo tuviera una vista pequeña con solo el Section Box Solamente le da el parámetro no en el Clash a los elementos del Section Box Entonces, al aplicar este Se pone... En no Bueno, va a tardar un poco, imagino Porque está cambiando un montón de cosas Claro Empieza a cambiar a no Entonces ahí vemos que se pone no Tenemos que correr El reporte de interferencias que te da el mismo... El mismo Revit, ¿no? El mismo Revit, claro Y lo corro, no sé, con... Con... Y como... Le doy a todo Ajá, todo con todo Claro, sí, todo con todo Para hacer como que una prueba Entonces acá Las interferencias y salieron esto Entonces vemos que, claro Ahí está el ducto Te da el ID Y te dice que es y todo Ajá Entonces esto lo exporto A... Bueno, a ver Lo ponemos en no Ya exportamos Y luego voy acá Y le doy en este que es el Section Box El ClashReport Y debería abrir esto A ver Abrimos No, esto no es El escritorio Escritorio Y que me dé un offset Lo que quiera No sé Le puedo poner 1500 Y le doy en correr Y esperamos Y ahí Si vamos acá Y vemos que creó las vistas A ver ¿Vete alguna para verla? Y les pone el nombre así De esto Entonces ahí Claro O sea, como que se ve todo Es el Section Box Pero O sea, como que se ve todo Todo así Del mismo color Entonces como que no se distingue Entonces Lo que yo le hago Es que le aplico Tengo esta vista Ajá Ah, pero está Claro, tengo que ponerle Con este template Y estos filtros Ajá Y le digo Claro Aquí como creo otro Ah, que hizo otro parámetro Claro Como Estaba programado Tengo que volver a crearlo Ya Entonces acá le digo Claro, acá le digo No sé Lo que está De rojo Solisfeel Ya Y a este Que me va En el que de rojo Todo lo que es Parámetro Clash Clash Que sea Igual Así Y acá vemos Que está con el Air Terminal En todos los ductos Sí O sea que es en caso Porque Esto es como que Este clima Se puede decir Ajá Entonces sería de clima Entonces tenemos ese filtro Y le agregamos El otro filtro Que es de los nodes Ajá Acá le decimos Esto muéstramelo En este color Solisfeel Y si queremos Le podemos dar Un poco de transparencia O Como Vale Y acá este Está Clash Igual Ah no No Ya Vale Vamos a ver En gris Lo que no Choca Y en rojo Lo que choca ¿No? Claro Entonces de ahí Se ve Que está en rojo Esto que está chocando O sea En este caso Está chocando Con la misma especialidad Que es clima Pero Pero lo que está O sea O sea Lo que sale en rojo O sea Como que muestra El Clash No con clima En este caso Sino con Con la regía eléctrica Ajá Ahí se puede ver Que choca Contra esta regía Ok Está muy bien Y así Vamos a ver Si aplicamos esto A ver Le ponemos a todo Y le ponemos el view template A todo Ajá Pero Ah claro ¿Cuándo has importado El Clash El Clash Se lo has importado Con Section Box Class Report O sea ¿Cuándo has Rellenado la información Del parámetro En cuál de ellos Para que se te quedase en rojo El En el Clash Aquí Sí Cuando le has dicho Y en Clash Category Se pone Que es un ducto Contra un cable trace Sí Pero ¿Con cuál de las definiciones Lo has hecho? Porque en un punto Lo has dicho ¿Ponemos todo que no? En la siguiente Supongo ¿No? Las tienes ordenadas Por orden O sea Estas vistas Las que están creadas Son las Las que tienen sí Sí Pero ¿Cómo O sea ¿Cómo le has volcado La información De El sí A ese elemento Con el Porque hay un Hiciste primero Ah Aquí Claro Con el Section Box A la vez que creas El Section Box Le vuelca Claro A la vez Mira si Te puedo mostrar el este Si lo abro Sí Porque ahí hay un triple salto Con el todo Claro No, no Sí, sí Claro O sea Que crea Así como que Varios procesos De la vez Ay que bien Verlo todo sin rojos Sí Entonces este Claro Aquí O sea Coge El El Filepad O sea Que entra desde aquí Claro Y Acá se Esa de liste Desde reporte de clases Eso fue una cosa Que hiciste tú ¿No? Este es tu propio Nodo Claro O sea Es un poco mío Y también es una parte Que encontré En un foro en internet O sea Tampoco 100% O sea Porque Claro Porque acá adentro Si yo Yo entro a esto Hay una parte Que está programado Con Python Es igual O sea Esto ya estaba programado Pero funcionaba De una forma distinta Acá está O sea Aquí estaba Creo que 5 4 No sé Y jugando Yo le puse aquí 3 Y le moví algo Por acá Y Y luego de mucho tiempo De jugar Y jugar Porque realmente Como cuando lo movía Como no me funcionaba Pude hacer Como Como Ahí cambiar este Y Hasta que me funcionó Es más Como que me funcionó Y aún así O sea Como que me daba El ID Más unas letras Más Que no funcionaba Para esto Y tuve que hacer Este Este pequeño Como de co-block Que Mira Si Si lo corro Aquí mismo Lo voy a correr Acá mismo Para que salga Con 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 la información Pues sí que tienes Unos cuantos Pacalles Ahí añadidos No sé Porque yo Mira Es que estoy viendo En la exclamación El error este De 6 Ves arriba En tu pantalla De Dynamo Hay una exclamación Arriba Encima del título De section box Class report Acá Ah esto Esto es como que Hay Muchos Pacalles Que se Solapan unos Y otros Por el código De Python Entre Entre sí Y entonces Te puede En un futuro Si metes Algún otro Que no sea compatible Puedo hacer Como me hizo a mí Porque yo tengo mucho Y escapar Y escapar Exactamente A veces Como que suele suceder Que sale Como que O sea Error fatal Y se cae todo Eso es Sí Eso es Y yo por eso Te preguntaba Digo ¿Cuáles has usado En cada uno? Para Para la gente Que O sea Para Primero Ser capaz De pasarlo Porque Me da mucha rabia Tener esta Escripción tan chula Y no ser capaz De De decir Usarlo Quiero Quiero A ver si se carga Voy a correrlo Para Para que salga La O sea Los datos Que salgan Bueno Ahí creo Como que no veo vistas Claro Porque dice Puede Pero bueno Pero si miramos Ya creaste algunas Antes Claro Debería Que quieras Que se vea No Estos son temas Del directo Siente que lo enseñas Ahí está Sí Sí Pero Sí En directo Pero ahí está Funcionó Ahí está Entonces ahí se ve O sea Los datos Que Se está cogiendo Del claro Del flash report Entonces como que Filtra todo Va filtrando Así para Estos son los Los ID Entonces los ID Se van para acá Entonces como que Todo un section box Element Crea Ciclo Duplica Le cambia el nombre Aquí crea el section box Está Bueno ahí sale Eso de view 3D Section box De que paquete es Porque yo creo que nunca lo había visto No recuerdo bien Pero La puedes poner ahí En la library Para ver de dónde está ¿Alá? Sí No está Es esa La de rhythm Ah vale Qué bueno Pues no lo he usado nunca Rhythm Yes Qué bueno Qué bueno Ya Entonces Solo tienes que ver Es algo nuevo Claro Entonces Section box Y al final Va como que la vista Y le cambia el nombre A los nombres Va filtrando todo De acá le agrega El set parameter Seis que Todo Pues me gusta un montón Porque además Justo esta semana Pasé un dynamo Bueno Hice una exposición En Vimexpo Que fue aquí en Madrid Y pasé un dynamo Que era un poco similar A ese que acabas de enseñar Pero en vez de poner una section box Se aplicaba una scope box Y eso no lo conocía Así que muchísimas gracias Por enseñármelo Ya Entonces Bueno Entonces Tenemos así esto Sí Y Supongamos que queremos No sé Claro O sea Corregir el clash ¿No? Ajá Entonces ¿Qué pasa? Que no sé Quiero Si es Si se trata De solamente Hacer un pequeño movimiento Lo corregimos Y ya no Ya no choca con el ¿Con la bandeja? Con la bandeja eléctrica Entonces O sea Obviamente No O sea No hay una rutina Que vuelva a correr todo Y que se dé cuenta Que nos está chocando Entonces Es como que Esto sí ya Como que depende De 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 El 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 Set No Value Que le da valor 0 A todo A todo lo que está En la vista activa En esta vista Entonces Ya este Antes estaba como Clash En 1 Ahora ya le puso 0 Y luego lo vuelves a procesar Y vuelves a ver Si hay algún Claro Entonces Si lo quiero correr de nuevo Tengo que volver a correr Aquí el Este De nuevo Para que voy a hacer todo Entonces Pero Imaginemos en el caso No sé Tenemos esto Y este Claro O sea Como que yo Yo no puedo moverme No sé Por A o B motivos Este Entonces Yo voy aquí A Clash Comments Y Y le comento No sé No lo puedo mover Socorro Claro Sí No lo puedo Sí No lo puedo Moverlo Se mueva Eléctrico Eso suelen ser Las reuniones De coordinación Claro Entonces Entonces Y vemos que A la vista O sea Le puso O sea El nombre pendiente Que pendiente Entonces Y en la vista En la de antes Se supone que ya está corregida Este ya se puede borrar Entonces la vas borrando Y Y si creas Y acá tenemos O sea Y si vas creando Yo tengo un este Un Un Clash Esqueduals Que lo filtro Lo muestro solamente Los de sí Y ya Le habías corrido Lo anterior De quitar O sea Que por eso Está vacío O sea Tiene sentido Claro Tengo que correr Claro Volver a meter todo Y ahí me dice Que es un Ciclado Tengo O sea En este caso Como es un Un poquito pequeño Son solamente Ciclado Y los Van En cada Elemento Va El esto Que lo El comentario Que has introducido Claro O sea Y esta tabla O sea Se le puede agregar O sea Una columna Más con el ID Del Del proyecto Para que esta tabla La La exportes A un Excel Y se la compartas A los especialistas No sé Se pueden hacer Como mil cosas más Pero básicamente O sea Es esto Básicamente Este Cuando tengo que empezar A ver las interferencias Sobre todo Interferencias así Que son Choques O sea Porque hay Interferencias también De especialidades Que en una regia eléctrica No puede pasar Sobre Sobre tuberías De agua No sé Pero ya sobe Y va aún más Con normas técnicas Pero para Interferencias así Como este tipo Que son clashes A mí como que Esta herramienta Me Me ayudaba mucho Como que la verdad Y esto Lo has desarrollado Con más gente Dos años Digo dos meses Lo has desarrollado ¿Ha tardado? Dos meses En hacer esto Es cuatro meses O sea Es que en verdad Fue cosa como que Primero No sé Primero hice esta Una parte de esta Luego le agredí algo más Luego Hice esta Luego la agredí este Y lo dije Ah mira Se puede hacer como que O sea Si es que todo fuera Todo junto En una sola rutina Pero genial No se fue Entonces Tuve que crear Es cuatro rutinas Así distintas Para poder hacerlo Muchas gracias Por explicarlo Yo seguiré pegándome Para ver cuál es Cuál Pero ya entendiéndolo Creo que Que es mucho más sencillo Porque sabiendo Que hace cada uno Aunque me falten Trozos del puzzle Puedo ver Ya lo entiendo Tu proceso mental Porque es que claro Cuando entras en un programa De otra persona Claro 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 El que lo sabe Usar Es el que lo ha hecho Evidentemente Entonces bueno Pues muchísimas gracias Por enseñarnoslo Y por compartirlo Y una pregunta ¿Qué consejo le darías tú A alguien que está pensando En aprender esto Sin lanzarse o no A la piscina Y ponerse a programar A usar Dynamo O a usar cualquier otro tipo De sistema de programación Ya que tú Has aprendido por tu Por tu cuenta ¿No? Y ¿Qué le darías? ¿Qué le dirías? Básicamente un consejo Es que tienen que O sea Gustarle el tema De computadoras Y cosas así O sea Si es alguien que Tiene un rechazo Al software O sea Es imposible Que aprenda algo así Este Otra cosa O sea Mucha paciencia Porque O sea Obviamente Te va a tomar Mucho tiempo O sea No es que De un día a otro Ya sabes O sea Es como que mucho tiempo O sea Como que dedicarle horas Y vas a fallar Fallar Y seguir jugando Probando Entrar a force internet Preguntar mucho Sobre todo Hay que preguntar mucho Y Y Y aprender sobre todo Como que siempre Estás buscando Algo nuevo que aprender Y tener Y también algo muy O sea Como que lo hace más fácil No sé si fácil Una palabra Pero más como que sencillo Este Tener como que O sea Un objetivo claro De De qué es lo que quieres hacer Sí Para qué El para qué No solo Para qué lo quieres Claro Porque mucha gente Te puede decir Oye mira Existe una rutina Dynamo Que haga esto Esto Y me haga el plano Y En una hora Tenga todo el plano Listo Yo Sí Pero no O sea Da igual Qué quieres O sea Específicamente Qué quieres Introducir este dato En esta En esta viñeta O introducirlo En este elemento O borrar este elemento O mover esto O sacar esta información Qué es específicamente Lo que quieres Eso es como que básico Tener muy claro El objetivo claro Sí Si sabes a dónde vas a llegar Es mucho más fácil Empezar Voy a ir tirando Sí Ok Y Bueno Aparte de este Dynamo Qué otras aplicaciones Has utilizado En tu día a día Qué cosas haces Retinarias O cómo lo aplicas O sea En el día a día En mi trabajo Para Este Renombrar O sea Los elementos Que llevan Como que cierto nombre Que sigue Como que ciertas reglas Son muchos elementos Sí Como Los equipos mecánicos Que tienen unos códigos especiales Por la zona El El piso El tipo de equipo Este Las Las regías Que son miles O sea Como miles En MEP Sí Sí En MEP son muchas regías Entonces Hay O sea Como que llevan un nombre Y cambia Si es de Este retorno Extracción De Todo esto Eh El tema También De las láminas Que se puede crear Si Si tienes un Excel Con los datos Bien puestos Se puede crear Láminas O sea Que es un trabajo Que normalmente Tomaba como que varios días Creo Hasta una semana Por lo menos Se puede hacer En un día Prácticamente Y si Y con una rutina lista La puedes aplicar En cinco especialidades Y luego la puedes Aplicar en otro proyecto O sea Es como que Solamente Haces como que el trabajo O sea Una vez No se puede decir Y luego te queda la rutina Y ya La puedes volver a aplicar En otro O sea Claro Tienes que volver a entrar Para cambiar los parámetros Obviamente Pero Pero ya Como que la rutina Ya está lista Básicamente Ok O sea Que También otra cosa Planos Introducir información Sobre todo Claro Sí También otra cosa Que sí fue Muy O sea Para mí O sea Como yo en mi caso O sea Cuando Cuando modelaba O sea Con clima Estamos trabajando Con Con nuestro Workset Entonces A veces Como que Pasa que Tú vas Trabajas Durante dos horas Y te olvidaste De poner El elemento En tal Workset Sí Entonces Y es como que Volver a Retroceder O empezar a buscar Uno por uno Colocarlo en el Workset Correcto Porque tiene que estar En el workset Correcto Porque según el estándar Que luego lo suben A una A una plataforma Compartida La nube Compartida Con mucha gente Entonces tiene que estar Todo bien estandarizado Entonces básicamente Con Dynamo Hice como unas rutinas Que no O sea Que con un botón Por así decirlo Se demora Un Un minuto Y coloca Cada elemento En el Workset Que corresponde Y realmente A mí En mi caso Y a mis compañeros Eso Nos ha ayudado mucho En ahorrar tiempo O sea Puedes pasar Dos horas Tres horas O sea Simplemente corrigiendo Workset Y al final En MEP además Es que hay muchísimo Claro Y en MEP hay como que Muchos Workset Hay claro Hay muchas Workset Como que no aparece Del elemento Y dices Oh Que será El filtro El range Sí Problemas así Con Dynamo En este caso De los Workset Nos facilita mucho Porque en un instante Te los coloca bien Todo O sea No solo para modelado Y también generación de planos Sino también para gestión Porque esto al final Claro Para la Claro O sea Como que la gestión De De la información Si no También Otra cosa Cuando yo como que modelo En clima Entonces en clima Como que O sea Como que los ductos Tienen que cumplir Como que ciertos parámetros O sea Como que la velocidad Sea menor A 7 metros por segundo O sea Esta fricción Sea menor a 1 Entonces tú con Dynamo Le puedes decir Que a todos los ductos Que no cumplen Esa función Que te los coloque Así igual Como esta misma rutina De los Class Detection Se puede hacer lo mismo Pero Con otras condiciones O que lo colore De un cierto color Los elementos Que no cumplen Y ya sabes Que elementos No están cumpliendo Con los Especificaciones técnicas Vale Pero hacéis cálculos Con Dynamo De los De las pérdidas de carga Y de ese tipo de Claro Es que en el proyecto No te dajo ahora Ahí O sea Ya está todo Con los parámetros Y Y te calcula Claro O sea Lo de la velocidad La fricción Depende De la sección Ya que me hablas De MEP ¿No? Y que Es básicamente MEP Todo Todo es MEP Sí Que muy poca gente Todavía parece como que Es la última disciplina Que entra al BIM Porque claro Vosotros Al final No vais a empezar A dibujar Tuberías Y clima En un espacio En blanco Tenéis que tener Un modelo De edificación O una infraestructura O una infraestructura Lo que sea Para poder Empezar a trabajar Entonces siempre parece Como que MEP Se va alejando En el proceso De BIM Para el final Para el final De todo Y siempre vais A mata caballo Haciendo Bueno Mata caballo En español No sé si existe Esa expresión Claro No sé Es decir Ir muy muy rápido Ir siempre como Muy agobiado Porque claro Si ya los procesos BIM Al principio Sobre todo Son lentos Vosotros entráis Como al final Del proceso Al menos Con el básico hecho Es como La gran desconocida MEP Y de hecho Hay empresas Que deciden Pues están en estructura Y en arquitectura Trabajando con BIM Y deciden Que MEP No va a trabajar Con BIM Porque no es la tiempo Entonces te quería preguntar Un poco Que es lo mejor Y lo peor De trabajar En tu disciplina Con metodologías BIM Lo peor Pero o sea En el sentido En tu sentido En tu experiencia Como tú lo hayas Técnico O experiencia Como que laboral En general Lo que tú prefieras Porque MEP Es el gran desconocido O sea Es como Muy poca gente Habla de ello Un poco para que compartas Tu visión Del tema Claro Bueno no sé O sea algo Como que malo Que yo pusiera O sea O no sé si es malo No sé Pero O sea Como esas personas O sea como que Ceñían A usar Revit A aprender Y te dicen No no Es muy difícil Como que muy lento El programa O sea No sé Cosas así Pero son pocas Pero Luis Alonso Es que antes Vosotros usabais O sea Antes la gente Que trabajaba en MEP Hacía líneas Y ya está Y ya Todo se resolverá En la construcción Y luego se resuelve Claro Ahora Todos los problemas Son traslados O sea Cuando estás modelando Eso es Eso es como que Tal vez como que la parte O sea No mala Pero Muy buena Y la parte buena Para mí No sé Es como que Para mí en general Es como que Súper fácil Más rápido Pero también Depende un poco Porque yo creo Que soy de la De las nuevas generaciones Que realmente Como que no he trabajado Con CAT Se podría decir O sea Sé usar Sé abrir el autocad Sé dibujar Un par de líneas Y todo Pero en realidad Como que no No sé usar mucho CAT O sea Yo como Básicamente Desde que empecé Empecé con Biblia En algo así Entonces También hablo Desde una perspectiva De una persona joven Como yo Claro Otros Se les hace más fácil Como que otras cosas Claro Cada uno En su Cada quien Claro Cada quien Sí Yo recuerdo Que lo peor Como coordinadora O sea Yo cuando coordino modelos Lo peor Con diferencia Es mover Para gente de MEP Que les mueva los niveles Eso es como que No me lo perdonan Es como Pero es que Ya estáis moviendo Otra vez los niveles Y se nos van a mover Todas las Todas las tuberías Y se nos van a desvincular Los fitting De las tuberías De lo sé qué Yo También Ya pero es que Hay que moverlo Hay que moverlo Claro También no sé Cuando haces como que Una zona Modelas Trabajas Coordinas Con las demás Especialidades Y de pronto En arquitectura Como que dicen No Cambiaron una pared Cambiaron algo Y hay que volver No hay espacio Para que el ducto pase No hay espacio Para que la tubería pase Sí Siempre Siempre es como Al límite ¿No? Digamos que No sé Si intentáis Optimizarlo Al máximo Claro O puede pasar Pero tiene que pasar Es plomería Primero Entonces Más que nada Que todos los actores Estén Conversando Siempre Saber un poco Tú Como especialista En BIM, MEP Y con Dynamo ¿Qué podrías aportar Por ejemplo A un proyecto de ejecución? ¿Qué harías? ¿Qué aportarías tú? En ejecución En obra ¿Te refieres? En un proyecto Ah, claro Que igual No lo llamáis Igual A ver Aquí llamamos A las fases de proyecto O sea ¿Están construyendo? No Ejecución Es justo antes de construir Es como En mayor detalle Dentro del proyecto De una ingeniería ¿Vale? Pero todavía No están construyendo Ingeniería de detalle Se puede decir Puede ser que allí Lo llamen así Que yo no lo sepa Sí ¿Qué lo ¿Qué podrías aportar? Tú como profesional ¿Qué sabes? ¿Dynamos? ¿Qué sabes? Lo que puedo aportar Es O sea Los mismos conocimientos Que tengo En esto En MEP Y en clima O sea Igual se pueden aplicar No solamente en climas En plomería En Estructuras También O sea Tengo como Unas rutinas En las que obtengo Como que un presupuesto Detallado De 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 la comunicación De De las vías Columnas Todo esto O sea Que es algo Que O sea Este review No te da O sea Te da Claro Te dice Tienes como que 50 columnas Tienes 50 vigas Pero no te dice El presupuesto Como que detallado Le falta O sea Hay Claro Hay Hay un planning Que es el Esto creo Que lo que lo hace Pero por lo general Cuesta Las empresas Las empresas Las empresas A veces No quieren Invertir Entonces Con dinero Se pueden Hacer Estas cosas Daría Como Una Cosas que tienes Que usar Programas específicos Tú las puedes Desarrollar Sin necesidad De tener que Invertir En Claro O sea Claro Pero tampoco Como que desarrollar Igual A lo que ya existe Porque la mayoría De cosas Como que ya están Inventadas Si ya está inventado No tiene sentido ¿No? Claro Sí Entonces Pero Pero ciertas cosas Pequeñas Que tal vez Si lo quieres Tienes que O sea Como que descargar Un planning especial Que tiene un costo Entonces A veces Con dinero Se pueden solucionar Problemas pequeños Que en verdad Como que no son pequeños Si sumas Si sumas Todos los problemitas Que se solucionan A la larga Se ve Una gran mejora Entonces Yo creo Básicamente eso Ok Vale Fenomenal Luis Pues Me ha encantado Hablar contigo Muchísimas gracias Por Por Espíritu Espíritu Bien Porque es como De querer compartir Y Es un placer Igualmente Gracias a ti Más bien Por Por contactarme Y Preguntarme Más que nada O sea Como que soy joven Y tengo Es poca experiencia Porque a veces Como la gente Que tiene mucha experiencia A veces como que No le creen En los jóvenes Y dicen No, Este no sabe Tiene poca experiencia No sé qué Bueno, yo tengo Mucha experiencia Tengo mucha experiencia Con BIM Porque como tú No he trabajado Nada con CAD Y Aunque tú te lo creas También me considero Un joven Pero sí que creo Que la gente Que está empezando Con esto Y que empieza Desde el principio Con ello Lo hace muy rápido Lo canta enseguida Y Hay que darle voz Para que Se vean las cosas Que se pueden hacer Y sobre todo Para que Si Alguien no sabe Que esto se puede hacer Pero sabe Que tú Sí que los puedes hacer Pues eso Que pueden llegar También a ti Pues un placer Voy a cortar ya Esto Nos detenimos Un saludo Jefes del BIM Jefes del BIM Muchas gracias Chau Chau